Ya no te gusta peludo Oye mi amor, no te enojes Pero te pelea tu pirrillo Pero como crees, quien te dijo Como te di la orden Oye mi mamá, me peleé con Rocío Porque Rocío peló mi perrito Un perrito peludito y muy bonito Que yo lo quiero como si fuera mi hijo Yo lo cuidaba, lo acariciaba Yo lo besaba y también lo peinaba Oye Rocío, ¿qué fue lo que te pasó? Sabes que te quiero con todo mi corazón Dime Rocío, dime por favor Yo te estoy pidiendo una explicación Porque ah, ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo Se ve muy feo peludo Porque ah, ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo Se ve muy feo peludo Después de estar peludo Después de estar peludo Ahora está resorado Rocío peló mi perrito Un perrito peludo Un perrito peludito y muy bonito Que yo lo quiero como si fuera mi hijo Yo lo cuidaba, lo acariciaba Yo lo besaba y también lo peinaba Oye Rocío, ¿qué fue lo que te pasó? Sabes que te quiero con todo mi corazón Dime Rocío, dime por favor Yo te estoy pidiendo una explicación Porque ah, ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo Se ve muy feo peludo Porque ah, ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo Se ve muy feo peludo Peludo no lo quiere fuchi 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 Peludo no lo quieren fuchi 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 Peludo no lo quieren fuchi 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 Peludo no lo quieren fuchi 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 Hey Pero un día te saldrá mal Los pelos Pelado, peludo, pirrín, pimpudo Pelado, peludo, pirrín, pimpudo Pelado, peludo, pirrín, pimpudo Pelado, peludo, pirrín, pimpudo Ya no se gusta peludo Peludo Ya no lo quiero peludo Peludo, peludo, peludo Gracias por ver el video.